Gala Drama, donde se une la esencia del talento, donde la fantasía no tiene límites. Yo vivía en un fatalismo biográfico que nunca me sentí menos que nadie. El lujo de estarme comprando esto, aquello. Yo con mi vestidito de 20 pesos, yo era la más feliz del mundo, la más precisa, la más divina. Y no iba a perder la oportunidad. Como si tenía que ir en base de casa, no me interesan, yo iba a ir de todas maneras. Tropiezo. Nadie me vio. Tengo eso en sangre. Hello, cositas hermosas, bellas y preciosas. Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy María Carla, para los que no me conocen, y si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas a este canal para que sí seas parte de esta familia. Bueno, en el video de hoy, como vieron en el título, en la portada del video, estuve participando en un desfile de moda al cual fui invitada. Quiero compartir esta experiencia con ustedes porque es algo súper importante para mí, y entonces me siento súper bien compartiéndoselas. Entonces nada, sin más preámbulos, vamos a empezar con el video. Como muchos saben, si son suscriptores viejos, pueden conocer de que yo, desde los 15 años, estoy como que involucrada a lo que es modelar, o sea, la pasarela y el modelaje, el mundo del modelaje, no con la intensidad o de la forma que yo quisiera, pero bueno, que me encanta modelar y todas esas cosas. Esta experiencia para mí fue una cosa súper importante, estoy súper feliz, no sé, no sé lo que les puedo explicar. Es como cuando tú quieres algo o te apasiona tanto algo y que alguien te dé la oportunidad de participar en ese mundillo que a él te gusta, es como que lo mejor que te puede pasar en la vida, por así decir. De este tema no les había hablado antes porque como que no es algo oficial, por decirlo de alguna manera, creo que no todas las cosas en la vida se pueden estar comentando por la vida porque las cosas reservadas se dan mucho mejor. Pero bueno, como ya saben que yo me gusta compartir todas mis experiencias y todas mis cosas con ustedes, les voy a contar por encima, no con mucho detalle porque ya les digo, no es algo muy oficial. Resulta que una persona un día me escribió por Instagram, preguntó cómo me siguiera modelo y yo le dije de que sí, pero no había hecho muchas cosas porque en Cuba había llegado la pandemia y luego vino para acá, etc. Yo vivía en un fatalismo geográfico que no me permitía hacer nada en el mundo de modelar en La Habana, por así decir, en la capital de Cuba. Bien, ahí como que empezamos a conversar, nos dimos los números de WhatsApp, es un productor y un día, hace poco, me invitó a ir a donde la diseñadora. Bueno, fui allí, me probaron unos vestidos, me tomaron unas fotos de prueba, algo así. Esa misma persona me dio la oportunidad hace poco de participar en este desfile de moda del cual estoy súper agradecida, es como que me siento, no es realiza, la palabra no es realizada, pero me siento como que satisfecha, no sé, me siento agradecida con la vida y con Dios y con toda y con esa persona de que me haya dado la oportunidad de participar en algo así, lo cual me hace muy feliz porque es algo que me gusta, que me apasiona, que amo. Entonces, nada, me invitó, fuimos a este lugar, bueno, ya van a estar viendo los videos, vinimos a este lugar, lo que me pasó fue de que me di cuenta, fíjense en el nivel de felicidad, de emoción, de nervios, estaba muy nerviosa, que yo tenía, que yo no me acordé, ni se me pasó con la mente grabar para YouTube, pero ya estaba ahí que dije, coño, ¿por qué yo no estoy grabando para YouTube? ¿Por qué no estoy grabando esta experiencia para el futuro, para tenerlo guardado, mis primeros pasos acá en los Estados Unidos en el mundo del modelaje, aunque haya sido como invitada, como sea. Bienvenidos a mi mundo, bienvenidos a God Drama, y que empiece la fiesta, este evento era un desfile de moda, obviamente, donde varios diseñadores mostraban sus diseños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este video, más allá de contarles mi experiencia y compartirles esta aventura, esta oportunidad, es más para en el futuro, para un futuro, yo acordarme de este momento, ¿por qué? como pueden ver, todas las personas estaban súper lindas, súper vestidas, maquilladas, peinadas, muy bien producidas, entonces yo... solamente... yo estoy viviendo en dos casas, entonces como que en casa de mi hermana, no tenía como tal algo específico para ponerme, solamente tenía el vestido con el que me ven puesto, y los únicos zapatos, los únicos tacones que tengo, que me los mandé de Cuba, cuando uno va a un evento se compra la ropa específicamente para ese día, no es que tú te compres vestidos, tacones, no sé, es algo así. Entonces yo, solamente acá en casa de mi hermana, tenía ese vestidito, que me lo había comprado para fin de año, y estos tacones, que son los únicos que tengo hasta el momento, me quiero comprar más, pero... pero como que estoy en una etapa de la vida, en una etapa, acaba recién llegada, entonces no me puedo dar el lujo de estarme comprando esto, aquello, entonces... para decirlo un poco vulgar, yo era la más... que estaba en el evento, por eso mismo, porque todo el mundo tenía trajes, y no sé qué, pero a pesar de todas esas cosas, nunca me sentí menos que nadie, ni me importó no ser la más guapa, o sea, a lo que me refiero a la vez, que yo con el simple hecho de estar ahí, ya yo era la más feliz del mundo, no me importó nunca, que la gente estuviera mejor vestida que yo, o que... o no me importó que mi vestido no fuera de 500 dólares, de 300, yo con mi vestidito de 20 pesos, yo era la más feliz del mundo, la más precisa, la más divina, o sea, no sé si me hago entender, que hay veces que... o sea, yo por el simple hecho de que no tuviera la mejor ropa del mundo, no iba a dejar de ir a ese evento, que era algo que me hacía muchísima ilusión, que me había invitado, y no iba a perder la oportunidad, como si tenía que ir en parte de casa, no me interesa, yo iba a ir de todas maneras, con esto le quiero dar como que una lección de vida, o sea, como un consejo, nunca dejen de hacer algo por el simple hecho de que no te sientas la más capaz, o la mejor, o lo que sea, bueno, ahora vamos a la parte un poco chistosita, o sea, chistosita no, a contarles todas las cosas que me pasaron, número uno, el día del pavo, el día de la lección de gracias, me puse estos tacones, como pudieron ver en el video anterior, y me hicieron ampollas, me puse una oscurita, y a mitad de camino, del sudor, del, había tremendo frío en el carro, pero del nervios, sudé, bueno, que me sudan los pies por el frío, y las manos, cuando hay mucho frío, me sudan, no sé por qué, se me cae la oscurita, ¿sabes cómo yo andaba? yo andaba muy, pero andaba rabiando, porque del dolor, tengo eso en sangre, no les puedo explicar, como tengo los pies, lo otro que me pasó, fue que cuando estábamos entrando al evento, yo aparecí, sentándonos en la silla, que eran unos VIP, por cierto, tropiezo, nadie me vio, alguien me vio, pero por lo menos, con la gente que andaba, no me vieron, qué vergüenza, pero yo vaya, continué, como que yo siempre estoy comiendo, el evento se acabó, pusieron música, yo me fui con esta muchacha, súper espectacular, increíble, súper linda, a tomarse fotos, que tenía que promocionar su vestido, y ese tipo de cosas, me tomé también unas fotos, como una lombriz, nada de sujetar de eso, 12 y 55, yo acabo de llegar, hace un momento comí algo, voy a quitarme, a desmaquillarme, y voy a grabar, la otra parte del video, mañana, explicando cómo fue todo, porque me di cuenta, que tenía que grabar, tarde, o sea, cuando estaba allí, fue que me acordé de grabar, entonces, como que no di ninguna introducción, y ese tipo de cosas, entonces, nada, mañana me siento, y con besos bien de todo, y bueno, nada, que voy a dormir feliz, yo digo, en serio, me está pasando esto a mí, en serio, la vida me está dando, esta oportunidad, porque está pasando esto, es como una yo, no sé, es una cosa que yo, que yo no me la creo, caballero, entonces, solamente, fluyo, debo que las cosas pasen, como tengan que pasar, no esfuerzo nada, no estoy todo el tiempo, ahí, como, no sé cómo explicarle, si pensé lo que quiero, pero una cosa que debo, que todo fluya, como tenga que fluir, que pase lo que tenga que pasar, que vengan las cosas, que tengan que venir, buenas, malas, para experiencias, o no, etcétera, entonces, cada mañana, gracias a Dios, por las cosas que me están pasando, como que trato, de tener buenas energías, yo sé que todas las personas, tienen malos momentos, malos días, yo también los tengo muchísimo, muchos fajones, pero como que siempre trato, de pensar en cosas positivas, y créeme que me está ayudando, y bueno, ustedes hermosos, bellas y preciosos, el video, este se convirtió en más charla, que mostrarle las cosas, pero bueno, quería hablar, desahogarme, contarles, tener ese video guardado, para el futuro, no sé, entonces, me siento muy feliz, hasta que se olvide, espero que les haya gustado, déjenme en los comentarios, que les pareció, no olviden regalarme un like, compartir, para seguir a nuevas personas, recuerden que los amo mucho, y que nos vemos en el próximo video, y que nos vemos en el próximo video, y que nos vemos en el próximo video, Gracias.